El presidente Daniel Novoa ha logrado que los ecuatorianos respalden 9 de las 11 preguntas en el referéndum y la consulta popular celebrados este domingo. Según el conteo rápido realizado por el Consejo Nacional Electoral, las únicas dos preguntas en las que Novoa no ha conseguido el respaldo popular han sido las relacionadas con la aceptación de arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y la posibilidad del trabajo por horas, asuntos en los cuales el no ha sido del 64.88% y del 68.83% respectivamente. En el resto de preguntas relacionadas básicamente con temas de seguridad, el sí ha obtenido más del 60% en cada una, destacando un 73.05% de quienes aprobaron la participación de los militares en apoyo a la policía en asuntos de seguridad, un 65.11% que respaldó la extradición de ciudadanos ecuatorianos que hayan cometido delitos en otros países y un 60.49% que aceptó el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional. El resto de medidas en las que gana el sí implican un proyecto de ley que debe ser tramitado en la Asamblea Nacional, como la de encargar a las Fuerzas Armadas el control de los accesos a las prisiones, el endurecimiento de penas para delitos relacionados con el crimen organizado y la eliminación de beneficios penitenciarios para varias de estas figuras. A su vez, la Asamblea deberá tratar la creación de un delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de policía y Fuerzas Armadas, así como un mecanismo para que estas fuerzas estatales sean equipadas con el armamento incautado a delincuentes y otro para hacer expropiaciones express de bienes ilícitos. Con esta consulta popular, Novoa ha medido su respaldo tras haber asumido el cargo presidencial hace menos de cinco meses y tener ya el horizonte de las elecciones generales en 2025 a las que ya ha manifestado su intención de presentarse a la reelección.